Me voy a inventar una ecuación con raíces, ¿vale? Voy a suponer que la solución va a ser 1. Por poner algo. Entonces voy a poner raíz de x más 3, como x es 1, me tiene que dar 2. ¿Vale? Esto da 2. Y ahora el otro miembro tiene que dar 2. Por ejemplo, puedo poner 2x, para hacer una facilita para empezar, ¿vale? Como x es 1, también vale 2. Así que tiene que dar x, 1. Hago el cuadrado en los dos miembros. Raíz con cuadrado se simplifica y queda x más 3. Y esto al cuadrado, oh cuidado, es 4x cuadrado. Así que me queda, pasando esto para allá, es muy fácil. Pero para coger el mecanismo está bien. 1 menos 7, menos 6, entre 8, menos 3 cuartos. Da dos soluciones y yo ya sé que la que me vale es esta. 1, ¿vale? Porque voy a comprar la otra y no. Ahora un poquito más complicado. x igual a 2, por ejemplo. Raíz de x más 2, es 2 más 2, 4. Esto tiene que dar 2. Y ahora otra cosa que de 2, pero un poco más complicada. Por ejemplo, 4 menos x, ¿vale? Como x es 2, también te va a dar 2. Truquillo, para inventarse las cosas. Hago el cuadrado en los dos miembros. Raíz con cuadrado se simplifica y aquí queda 4 menos x al cuadrado. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y ahora paso esto restando. Queda x al cuadrado, menos 9x más 14. Y si resuelvo esto me queda. Nada. Venga. Vio. 81 menos 56 es 25. 9 más menos 5, partido 2. 9 más 5, 14, entre 2, 7. 9 menos 5, 4, entre 2, 2. Una solución es 2. Las soluciones hay que probarlas, ¿vale? La de 2 sabemos que da, pero 7 da. 7 no. ¿Por qué? 7 más 2 es 9 y la raíz de 9 es 3. Y 4 menos 7 es menos 3. No da. Lo que haya por ahí. Y ahora, de las que a mí me gustan. Vamos a poner que x es 2. Vamos a poner raíz. Esto es 0. ¿Vale? No, 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 no. ¿Qué va? ¿A salir a insultar a la gente? No, no, no. Voy a salir porque la hayan salido. Un momento. Un momento. Un momento, por favor. Bueno, ya lo voy a parar. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Vamos a ir. Gracias.